La hemos meditado, hemos dejado pasar un tiempo desde que ha arrancado esta situación. Y bueno, todo este tipo de grandes eventos lleva a una logística de organización enorme, muchas cosas deben tomarse con decisiones anticipadas y estamos en una situación que ni el mismo gobierno te habilita a saber cuándo puede haber eventos masivos de este tipo. Así que lamentablemente se ha decidido por la suspensión. Bueno, además, más que nada, priorizar la salud de los chicos, de los espectadores, que involucre alojamiento, compartir lugares tanto para dormir como para comer, como para jugar. Es una situación media atípica y ante la duda, bueno, hemos tenido que postrear todo para la edición del año que viene. Bueno, ¿en qué fecha tenían ustedes para llevarlo adelante? Nosotros íbamos a trabajarlo en el fin de semana del 3 al 6 de septiembre. Siempre elegimos esa fecha porque es una fecha FIFA, donde nosotros tenemos la posibilidad de utilizar el estadio de Primera División. Claro. En el fin de abril. Entonces, ese es el objetivo principal, que todos los chicos puedan pasar por el estadio, tener las distancias finales ahí adentro. Es una de las causas por las cuales no se posterga tan bien, porque tampoco se sabe qué va a pasar con Primera División. Entonces, ya no tendríamos disponible el estadio. Este año íbamos a incurrir en un predio nuevo, más grande, por la cantidad de equipos que iban a participar. Ya este año había ocho países confirmados, entonces había crecido tanto, tanto, que necesitábamos, por sí o por no, tomar una decisión anticipada. El torneo, ustedes lo realizan dentro del club, o también, porque me parece que el año pasado habían tomado el predio liguista, ¿no? Exactamente, sí, sí. En las últimas dos ediciones ya lo hicimos en el predio de ligas ante la oficina de fútbol. Al final cuenta con ocho canchas, el predio todas para jugar en simultáneo, pero así todo ya, el club nuestro ya nos quedó chico, porque no cuenta con un predio cerrado para realizar semejante evento. El predio de la liga ya nos quedaba chico, entonces por eso habíamos cambiado este año. Y, bueno, la idea es crecer, no solo en cantidad, sino también en calidad de equipo, en darle tranquilidad a la gente, comodidad, sombra, todos los servicios de acceso para poder retirarse cómodo y todo. Entonces, bueno, Unión es un club que tiene aspiraciones grandes con este evento, entonces, bueno, la idea es hacerlo prolijo, serio, que sea confiable y venir tranquilo, disfrutar en familia. Nosotros en San Carlos tenemos, si bien está marcado a fines de octubre, tradicionalmente, el último fin de semana de octubre, la decisión entre, creo que va a llegar recién, tienen a lo mejor un poquitito más de tiempo para tomar decisiones, cosa que indudablemente no es fácil en este momento, incluso hay que ver lo que dicen también las autoridades de cada lugar, ¿no?, intendente, gente de salud, todo eso, porque indudablemente, como vos marcás, ¿no?, que se junta un montonazo de gente, porque no te olvides que aquí vienen también muchos equipos y mucha gente que acompaña a los pibes, ¿no?, padres, abuelos, tíos, un montón de cosas. Sí, tal vez se podría regresar a algún evento regional donde la gente viaje en el día, no tenga que alojarse, pero bueno, nosotros de la organización del club hemos decidido, más que nada, mantener el prestigio que se ganó con las ediciones anteriores, donde participaban tantos países, tantos clubes grandes del interior, tanta gente que venía a pasar cuatro o cinco días, entonces decidimos, más que nada, sostener la misma gama de eventos y directamente pasarlo al año que viene, porque es la idea, ¿no?, hacer algo distinto, digamos, que el chico se lleve la sensación de jugar con camisetas que no ve normalmente los fines de semana. Exacto. Bueno, aquí más o menos tiene el mismo parecer quien me dio su celular, Carlitos Lager, que es uno de los referentes del argentinito de San Carlos, de que, bueno, o sea, lo que la idea es o se hace bien o no se hace, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque no se quiere perder jerarquía, lo mismo opina el Tati Magnin del Valesanito, así que si bien tienen un chiquitito más, a lo mejor quizás... Un margen de tiempo. Un margen de tiempo de 15, 20, un mes quizás, de tiempo como para tomar decisiones, creo que no es fácil y tampoco va a ser fácil, a veces, de que clubes, más allá que tengo alguna noticia, de que clubes, incluso de larguísima distancia, que quieren a toda costa venir, ¿no? No, está bien, está bien, o sea, no es comprensible la ansiedad, es comprensible las ganas, es más después de varios meses de no hacer nada, todo el mundo va a querer salir, lo que pasa es que también va a ser un golpe en la situación económica, hay que ver cuánto puede pagar un colectivo para viajar mil kilómetros y, bueno, es una movida grande que hay que tener en cuenta muchos factores. Seguramente sabés que generalmente muchos clubes del interior, de la zona norte de nuestro país, de distintas provincias, se manejan fundamentalmente a nivel oficial, ¿no?, colaboración oficial, que le pagan por lo menos el colectivo, y que eso ahora va a ser complicado, ¿no? Sí, es comprensible que haya un recorte enorme en todas esas áreas, por eso va a ser un año muy de transición, considero, y ojalá podamos empezar a discutir en forma regional y que los chicos tengan la forma de cambiar la cabeza antes del fin de año con alguna recreación de este tipo, pero yo creo que de 20 años estando en individuo van a ser muy difíciles de poder realizar.